Muy buenos días con todos, muy buenos días a todo, a todo el Perú. Doctor, buenos días, buenos días a todos nuestros amigos que nos permiten entrar cada mañana a sus hogares a través de la señal de TV Perú. Muchísimas gracias. Y hoy día tenemos un programa importante para todos, para niños, para adolescentes, porque vamos a hablar de la salud mental, de un trastorno importante que está afectando ahora a muchos niños. Doctor, ¿de qué se trata? Sí, allá lo habíamos anunciado y vamos a hablar hoy día acerca de la bulimia, pero en realidad tenemos que hablar de los trastornos de la conducta alimentaria, un poco de la bulimia, un poco de la diferencia de la anorexia, por su enorme impacto, sobre todo en adolescentes, adolescentes más mujeres, y que puede constituirse un poco como jugando en una conducta que puede tener una implicancia muy grave en la salud de las personas y puede llegar hasta ser letal. Y es tremendamente importante y hablaremos acerca de eso, siempre con un enfoque multidisciplinario, porque acá estamos hablando más de un problema de salud mental que tenemos que atender prontamente y el mensaje va para cada uno de nuestros televidentes en todo el país. Así es, doctor. Muchas veces hacemos el culto al cuerpo, a la delgadez casi esquelética, y ellos lo creen saludable y estamos aquí para enseñarles cuáles son los signos de alerta. El adolescente, el niño y algunas personas adultas creen que el éxito es el cuerpo delgado y que el fracaso es estar subido de peso, porque lamentablemente eso es lo que nos venden las redes sociales actualmente. Sí, hay una cultura a la delgadez que hay que atender y son millones, 16 millones se admite que en el mundo pueden estar padeciendo de estos trastornos de la conducta alimentaria y por lo menos el 6% de adolescentes, por supuesto, más mujeres. Efectivamente. Y si bien es cierto, la bulimia trae muchas complicaciones físicas y psicológicas, se puede resolver si la tratamos de manera multidisciplinaria, de manera individualizada y sobre todo si la tratamos a tiempo. El día de hoy en Cuerpo Médico vamos a tratar un tema realmente, realmente muy importante, muy interesante. Vamos a hablar acerca de la bulimia, pero cuando hablamos de la bulimia no solamente tenemos que hablar de ello, probablemente, sesgadamente tenemos que diferenciarlo de la anorexia, porque en conjunto se da estos trastornos de la conducta alimentaria que conjuntamente con los trastornos de salud mental, porque más o menos tenemos el 20% de la población con problemas de salud mental, vamos a hablar de ansiedad, depresión, entran estos trastornos alimentarios como parte de estos trastornos de la conducta y tiene que ver un poco con la salud emocional y mental de muchísimas personas, sobre todo adolescentes, que es el nicho donde esto realmente sucede. Así que vamos a llevarle a todos ustedes, televidentes en todo el país, un mensaje muy importante que ustedes como padres de familia deben tomar en cuenta, sobre todo si ven algún cambio de conducta en sus hijas o en sus hijos y que realmente ustedes tengan que tomar la comunicación y las medidas pertinentes. Para eso tenemos hoy día al doctor Horacio Vargas, él es un psiquiatra especialista en salud mental en niños y adolescentes del Instituto Nacional de Salud Mental, de Noguchi, a quien le agradecemos por la gentileza de su presencia y dar a todos los peruanos un mensaje de salud. Buenos días, doctor. Muy buenos días. Ante todo, muchas gracias por la invitación y un cordial saludo a todas las personas que nos están viendo en este momento. Buenos días, doctor. Doctor, es un placer tenerlo con nosotros y poder aclarar todas las dudas que vamos a tener justo con los papás que de repente nos están escuchando. Vamos a dar las pautas durante todo el programa de cómo alertarnos para ver estos signos. Y vamos a llamar a nuestros teléfonos que aparecen en pantalla al 619 0777, al 619 0776 y al 619 0774. Y también nos pueden responder a través de nuestras redes sociales, al Instagram, Twitter y Facebook. Muy bien, doctor Vargas, vamos a comenzar un poco definiendo términos, porque lo que nos interesa mucho es de que todos los peruanos en realidad escuchan este consejo sano de cómo distinguir cuando uno de sus hijos está pasando por este momento, que normalmente comienza en silencio, muchos padres no se dan cuenta. Pero, ¿qué cosa es la bulimia y cómo lo diferenciamos de la anorexia o cómo definimos el término? La bulimia es un trastorno de la conducta alimentaria que se caracteriza por la presencia de episodios de gran ingesta de comida, lo que coloquialmente se llama atracones. Y a esto está sumado también una distorsión de la imagen corporal, es decir, la persona se percibe como que estuviera en sobrepeso o en un estado de obesidad sin estarlo. Y hay un temor a seguir subiendo de peso. Doctor, ¿y hay algún tipo de bulimia? Hay tipos, porque en la anorexia tenemos tipos de anorexia, que son dos. ¿En la bulimia también se presenta? También se distingue la anorexia purgativa y la no purgativa. A ver, cuando hablamos de purgativa, un poco para ser claros a nuestros televidentes es que la persona se induce el vómito o toma laxantes. Ahí digamos está la diferenciación. A ver, ¿cómo es la bulimia? En la no purgativa la tendencia es a tener estos atracones y luego a inducirse el vómito. Claro. Con la finalidad, entre comillas, de no absorber la totalidad del alimento que se ha ingerido. O sea, la persona come compulsivamente, come demasiado y después induce el vómito para evitar que eso se absorba. Así es. O sea, el objetivo finalmente es la delgadez. Así es. Tenemos ahí un sentimiento de culpa por haber comido en exceso. Y en ese momento un deseo inmediato de poder vomitar para que lo que se ha ingerido no sea absorbido y no genere un aumento de peso. Ahora, esa conducta del atracón y luego del vómito, ¿qué lo diferencia de la anorexia? En la anorexia lo que prima es la restricción alimentaria. Ahí no comes más bien. Ah, sí. No hay atracones. Bueno, pueden haber atracones en la variedad de la anorexia purgativa, porque también hay un subtipo que es la anorexia purgativa. Pero, digamos, estos vómitos autoinducidos no necesariamente vienen con atracones y no es lo principal. En la anorexia nerviosa lo principal es esta restricción alimentaria. En cambio, en la bulimia lo principal son estos episodios de atracones. Ambos tienen en común, y este es el núcleo del problema, la distorsión de imagen corporal. La distorsión de imagen corporal, tanto en la anorexia como en la bulimia, lleva por un lado a restringir la alimentación. Y en la bulimia hay el deseo de restringirla, pero vienen estos episodios incontrolables de atracones que la paciente o el paciente no lo puede manejar. Nos ha quedado muy claro la diferencia entre ambos. Pero con esto y más preguntas vamos a regresar después del corte y volvemos con mucho más en Cuerpo Médico. Volvemos con Cuerpo Médico hablando acerca de la bulimia, de la anorexia, de los trastornos de la conducta alimentaria y cómo poder identificarlos. El doctor Vargas nos estaba explicando la diferencia entre la bulimia y la anorexia, que son en realidad primos hermanos, porque una cosa puede derivar en la otra. En los dos hay un punto a la delgadez, que bueno, luego más adelante hablaremos de las redes sociales y cómo esta vía puede darse para que esta adolescente normalmente tenga un estereotipo y se niegue una precesión normal y comience a adoptar conductas que finalmente ponen en riesgo hasta su vida, porque muchas de ellas terminan siendo bastante delicadas. Doctor Vargas, ¿cómo podemos establecer un diagnóstico y cómo poder alertar a nuestros padres de familia que uno puede tener a un adolescente que ya está pasando por estas circunstancias? Para establecer el diagnóstico de los cuadros de bulimia nerviosa, es importante tener como base los criterios diagnósticos de las clasificaciones psiquiátricas, porque hay que tomar en cuenta que hay adolescentes o personas en general que pueden tener atracones ocasionales o pueden tener preocupaciones fundadas por su peso, por su alimentación y eso no necesariamente es patológico. Pero ya cuando esto es seguido... Sí, y hay factores de riesgo que de pronto uno pueda decir, mis hijos pueden estar más en riesgo, por ejemplo, por amistades, porque yo lo veo tomando conductas, no sé, colgadas a las redes sociales, o de pronto somos obsesivos en la búsqueda de nuestros alimentos. ¿Hay algún pequeño detalle que diga el padre, ojo, voy a chequearlo? O hay alguien que bulea, por ejemplo, a una niña, ¿no? Le dice, oye, estás gorda. Algún tip así que de pronto haga despertar. Un signo de alarma, ¿no? Claro, que haga despertarnos. A ver, voy a chequear a mi niña todavía, porque a pesar que esto también puede estar pasando en niños, no lo sé, pero que le pueda alertar a los padres de familia. Sí, los padres tienen que estar atentos. Si ya la preocupación por la alimentación es excesiva. Si la adolescente o la adolescente está muy pendiente de las calorías de alimentación, si está restringiendo su alimentación, está dejando de comer ciertos alimentos, la cantidad también, si está comiendo menos cantidad, y si además esta disminución de peso empieza a ser acelerada. Lo que pasa es que, hablando de estas situaciones, de los factores diversos que pueden estar asociados, una buena parte de las personas que padecen trastorno de conducta alimentaria, previamente han tenido sobrepeso o obesidad, y han sido víctimas de burlas y entonces han empezado a bajar de peso por sí mismas o con un nutricionista. Los padres pueden estar al principio con mucha emoción, expectativa, que se estén bajando, pero se van al otro extremo. Y cuando se dan cuenta ya están en un estado de delgadez marcada. O sea, un primer mensaje a todos nuestros televidentes es, ojo, aquellas niñas que de pronto son víctimas de ese bullying, que claro, al principio dicen gordita, 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 y de pronto dicen, qué bien, estás bajando de peso, esa niña podría irse al otro lado y podría desencadenarse en una bulimia. Aparte del bullying, ¿qué otro factor de riesgo más hay que de pronto los hogares disfuncionales, por ejemplo? También. Hay que tomar en cuenta que los factores pueden ser tanto biológicos, psicológicos y sociales. Dentro de los factores biológicos hay una predisposición familiar. Es usual encontrar otros familiares que también tengan trastornos de conducta alimentaria. En la práctica clínica vemos situaciones donde, por ejemplo, varias hermanas tienen el cuadro, o tiene la abuelita, la mamá y la hija, o también la tía. O sea, si es el hereditario, ¿hay una relación familiar? Hay una predisposición como se ve en otros cuadros clínicos. Pero esto vendría a ser como la punta del iceberg, ¿no? Pero al fondo hay otro problema más, como estabas mencionando, las familias disfuncionales, etc. Entonces hay que ahondar más en el problema. Los amigos también influyen mucho. Y las redes sociales. Luego vamos a hablar de eso porque yo creo que por ahí hay bastante que analizar. Sí, doctor, y ahora tenemos una pregunta de redes. Vamos a leerla. Clotilde de San Borja. Noto que mi hijo de 23 años anda muy preocupado por la forma de su cuerpo y peso. Suele decir que no quiere engordar y para eso ha empezado a tomar unos filtrantes chinos. ¿Podría esto generarles algún daño? ¿Podría estar inclinado en bulimia? ¿Iniciando una bulimia? Claro, como mencionaba anteriormente, puede ser una preocupación natural, ¿no? Y puede, digamos, tener toda la intención de bajar de peso. Pero hay que observar con cuidado. Y un punto importante es de que, como en todo el campo de la salud, no hay que buscar automedicarse o buscar tratamiento por cuenta propia, ¿no? Hay que siempre buscar un profesional para que oriente. En este caso, si la idea es bajar de peso o buscar ayuda de una nutricionista o nutricionista. La edad es un tema determinante, entiendo. ¿Pero sucede también en mayores la bulimia y la anorexia? Sí, principalmente se da en adolescentes o en mujeres adultas jóvenes. Es menos frecuente en niños, aunque cada vez se está presentando en edades más tempranas. Y en etapas posteriores a los 30, 40 años ya es mucho menos frecuente. Muchas gracias, doctor Varga. Y bueno, dentro de este enfoque extramuros y dentro de este enfoque multidisciplinario y sobre todo cercano, ¿no? Porque esto involucra la participación de la familia, de la comunidad y sobre todo la atención profesional. Vamos con Paola, quien está en un centro de salud comunitario. Paola, muy buenos días. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Doctora Rosana, buenos días. La salud mental una vez más presente en Cuerpo Médico. El día de hoy quiero contarles sobre los centros de salud mental comunitarios. Estamos en el centro de Santa Beatriz, que se llama Cuyana Cusum, un vocablo quechua que significa amar en comunidad. Un centro especializado y moderno que trata diferentes condiciones de la salud mental, pero de forma integral. Estoy acompañada de Natalia Ascurra, médica psiquiatra de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud. Natalia, muchísimas gracias por recibirnos. Tengo entendido que este es el noveno centro en Lima Centro. Así es. Muy buenas tardes con todos. Así es. Acá en Lima Centro tenemos nueve centros de salud mental comunitaria. En todo Lima tenemos ya 38. Y en el Callao tenemos seis. En total, en todo el Perú ya son 248 centros de salud mental comunitaria que se han inaugurado y que están trabajando para el servicio de la comunidad. Perfecto. Para la comunidad. Y ustedes abordan a niños, adolescentes, trabajan, mejor dicho, con todas las edades. Por eso es que estamos viendo algunos juegos aquí justo detrás. ¿De qué enfermedades, salud mental o condiciones de salud mental estaríamos hablando? Así es. Como bien lo has dicho, tratamos de todas las edades. Y para eso los servicios de salud mental comunitaria se agrupa por edades. Atendemos niños y adolescentes. Hay una unidad encargada de niños, niñas y adolescentes. Hay otra unidad de adulto, adulto mayor. Hay otra unidad que se encarga de problemas de adicciones. Y hay otra unidad de participación comunitaria. Y por último, una unidad que le pertenece a farmacia. Si en caso la persona necesitara medicación. Entonces, los diagnósticos más prevalentes, pues, si lo vemos por edades, en niños, niñas y adolescentes, problemas de conducta, trastornos de déficit de atención, hiperactividad, la condición de autismo, no, no, de repente algún problema de maltrato infantil, que también hay. Claro, trastornos alimentarios, que justamente es el tema que estamos abordando hoy en el programa también. Exactamente, exactamente. Entonces, tratamos problemas de mediana, compleja, intensidad. Y en el caso de los adultos, los más prevalentes, pues, son depresión, ansiedad, problemas psicóticos, tipo esquizofrenia, que son los más prevalentes. Hablando del diagnóstico, Natalia, ¿ustedes también diagnostican aquí o vienen ya, digamos, con el diagnóstico de otros centros u hospitales? No, el diagnóstico puede ser dado acá, pero también pueden ser personas que ya tengan un diagnóstico y quieran atenderse acá en los centros de salud mental comunitaria. Entonces, sí, lo que se pide para iniciar la atención es que vengan con una hoja de referencia que pueden dárselas en cualquier centro de salud que pertenezca a la jurisdicción en donde ustedes viven. Y ese es el primer paso, ¿no? Hay algunas salvedades, por ejemplo, si la persona está presentando en ese momento una ideación suicida activa o tiene de repente ya se ha autolesionado, entonces de pronto podríamos obviar el paso de la referencia y atenderse de manera inmediata acá en el centro de salud mental comunitaria, ¿no? Todas las atenciones son de forma ambulatoria. Y también hay visitas domiciliarias. Sí, sí, justamente lo que se quiere en este nuevo enfoque de la salud mental que se viene trabajando desde hace muchos años por el Ministerio de Salud, por la Dirección de Salud Mental, es que justamente la atención no solamente sea para la enfermedad, sino sea al individuo, a la persona, ¿no? Entonces, no solamente hay que ver a la persona como que tiene un diagnóstico, sino que hay detrás. Entonces, también se hacen las visitas para conocer cómo esta persona vive. ¿Cómo puede influir también ese entorno en la persona en sí, en su tratamiento? Sí, sí, sobre todo cuando es el caso de niños o niñas y adolescentes, ¿no? En el caso también de problemas psicóticos, hay mucha de repente implicancia de los familiares que pues se asustan, tienen problemas incluso de ansiedad, o los cuidadores, ¿no? Que tienen que de repente tener este, proteger a las personas con un problema de salud mental. Paola. Cuentan con una línea también de apoyo, es la 113, si no me equivoco. Exactamente. Doctor, ahora voy con usted. Sí. La opción 5, cuéntanos sobre la opción 5, ¿por qué debemos marcar la opción 5? La opción 5 se marca para tener un, conocer, saber de repente no sé a qué centro de salud mental me tocaría ir, entonces ahí te informan, te orientan, si tienen algún problema también, el que quieran saber cómo solucionarlo, pues esas son líneas en donde manejan profesionales como psicólogos, en donde te dan una orientación sencilla, rápida, de a dónde de repente ir, qué hacer en ese momento. Perfecto. Doctor, ahora sí. Yo estoy muy interesado, doctor. La verdad que los centros de salud comunitarios son realmente una política pública excepcional que sale de la visión hospitalaria y se va a la comunidad, pero ¿hasta qué punto el centro comunitario está trabajando con la municipalidad? Por ejemplo, con las demunas, las defensorías del niño y del adolescente, porque obviamente el contexto familiar tiene mucho que ver, el comportamiento comunitario tiene mucho que ver en lo que se deriva luego en enfermedad mental o enfermedad de salud mental que realmente tiene que ser atendida. Entonces, ¿qué tan cercano a la municipalidad está trabajando el centro de salud comunitario? La pregunta del doctor es, ¿cómo viene trabajando el centro de salud comunitario con la municipalidad? Porque imaginamos que tiene que ser ahí un trabajo muy cercano. Sí, justamente como hay una unidad de participación comunitaria, en donde el centro de salud mental tiene que propiciar de que la persona pueda integrarse también a la comunidad, entonces para esto se tienen que crear ciertos grupos y el comunitario tiene que de repente unirse con la municipalidad y con otros también, pueden ser ONGs o otras organizaciones para que hayan, por ejemplo, lugares de esparcimiento para las personas que tengan un problema de salud mental, lugares en donde puedan de repente relacionarse con otras personas, grupos de apoyo, ¿no? Y además que la municipalidad a veces también ofrece lugares, ¿no? Por ejemplo, en otros departamentos, las municipalidades ofrecen los sitios en donde van a inaugurarse los centros de salud mental comunitaria, entonces nos brindan un apoyo muy grande. Claro. Perfecto. A ver, creo que la doctora Roxana también tiene una duda. Sí, estamos escuchando que podemos ir a atendernos con una referencia del CIS. En caso no pertenezamos al CIS, el Salud, de manera particular, ¿lo podemos hacer como personas pagantes? Ahora, esta pregunta es muy importante. ¿Cómo podemos acceder al centro? ¿Uno tiene que estar inscrito en el CIS? ¿Qué sucede si no estamos inscritos en ningún seguro? Cualquier persona puede acceder a los servicios de los centros de salud mental comunitaria. En primera instancia, los que ya tienen CIS, pues es todo de forma gratuita, pero para los que no tienen, también lo es. Y si no tuvieran ningún seguro, lo ideal sería que puedan ascribirse también de forma inmediata al CIS, ¿no? Y en relación a los medicamentos, que muchos siempre nos preguntan, los medicamentos también son gratuitos. Perfecto. Natalia, y ya para ir cerrando la entrevista, ¿los centros comunitarios de salud mental, pero en regiones? Bueno, acá, por ejemplo, en total había dicho que son 248 centros de salud mental comunitaria en todo el Perú. Todos los departamentos tienen centros de salud mental comunitaria. Estamos tratando de que sean aún más, pero bueno, de todos los 38 hay acá en Lima y los demás están ubicados en todos los departamentos del Perú y funcionan tal o igual como los que funcionan también acá en Lima. Y en el caso de las personas que viven en regiones también para llamar a la línea es, digamos, el mismo procedimiento, 113, marcando la opción 5. Exactamente, es el mismo procedimiento y además la ventaja que tienen los comunitarios en provincia es que de repente ya no tengan que venir hasta acá a Lima para atenderse en los hospitales más grandes que hay de salud mental, ¿no? Simplemente puedan quedarse en sus regiones y poder recibir una atención también especializada. Perfecto, muchísimas gracias. Y este mensaje, esta información, doctores, es muy importante porque siempre lo estamos recordando en el programa que cuerpo médico se ve a nivel nacional. Entonces, que las personas, la audiencia que nos están viendo desde diferentes regiones sepan que tienen esta opción, sepan que también cuentan con estos centros de salud mental comunitario, pues es fundamental. Excelente, excelente, Paola. Yo creo que es una muy buena noticia y yo creo que dar a conocer los servicios que se hacen en el abordaje de la salud mental en el país es muy importante. Por acá en Lima, por ejemplo, tenemos tres grandes centros hospitalarios muy conocidos, el Alcorrera, el Emilio Balizán, el Noguchi, pero uno puede acercarse a su comunidad. Por eso yo insistía mucho con el trabajo en equipo que tiene que ver con los territorios, porque la enfermedad y la salud se vive donde vive la gente, donde pasan las cosas, que son unos territorios. Nosotros no deberíamos sino trabajar siempre junidos porque detrás de ello hay violencia, adicciones, comportamientos que derivan a veces en cosas de seguridad, pero todo comienza con el cambio del comportamiento. Ya tenemos una opción más, doctor, no solamente a los grandes hospitales que a veces ya estamos con las citas apretadas, sino también tenemos esta opción. No solamente eso, doctor Rosana, el tema no es solamente una visión hospitalaria de la salud. Hoy día se tiende, hace más de 44 años de alma ata, en que la salud tenga que fortalecer los primeros niveles de atención porque si no el hospital está colapsado. Se confunde un resfriado con un infarto, una urgencia con una cosa que puede ser atendida con mucha facilidad. Vamos con una llamada ya de Jaime que nos está llamando de Lurín. Muy buenos días, Jaime. Buenos días, doctor. Quería hacer una consulta, doctor Horacio, y muchas gracias por la respuesta. Tengo una niña de 5 años que comienza a comer muchos dulces en la mañana y a veces toma su desayuno. En la tarde también come su pan, nuevamente más tarde otras frutas. Está que come, ya en la noche está comiendo su sopita y más o menos quiere como vomitar. Y a veces vomita un poquito. O sea, quiero ver si esto es diagnosticado como bulimia o como anorexia o es otra cosa. Y finalmente, doctor Tejado, usted ha sido ministro de Salud. Quería saber qué podemos hacer. Los niños son vulnerables a veces por las redes sociales y pueden tender a cambiar sus conductas. ¿Qué cosa recomendaría el Estado o está en los propios padres esa función? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jaime. Yo creo que las dos preguntas son muy, pero muy importantes. Niña de 5 años, ¿qué le podemos decir, doctor Vargas? Y la otra pregunta que va a hacer es el manejo de las redes sociales. Sí. No tiene, digamos, los criterios para una bulimia, ¿no? Porque, digamos, no hay atracones, vómitos autoinducidos y es muy poco frecuente que se presente a esa edad. Pero sí, digamos, sin ser necesariamente un trastorno, hay una alteración de la conducta alimentaria por este exceso de dulces y probablemente ese exceso de dulces le esté propiciando alguna molestia gastrointestinal y le esté generando este malestar que se está presentando en las noches. Efectivamente. Y aquí yo voy a agregar algo porque el papá dice, come dulces en las mañanas de manera excesiva y yo siempre les digo a los papás en la consulta, ¿y quién le compra el dulce? Entonces hay que regular esta alimentación y este cuidado a los niños porque sigue siendo niños y el que ponemos la autoridad o la guía son los padres. Y yo quiero que pongamos aquí en deliberación un tema bien importante, doctora Rosana, doctora Vargas, es el tema del manejo de las redes sociales, ¿no? Porque efectivamente el señor nos hablaba qué hacer como política acerca de la información que viene a través de las redes sociales porque esa princesa Ana se llama princesa mía o lo que fuera, entra a través de grupos que los padres están ausentes y se generan estereotipos de la delgadez. Y ahí comienza pues el mito porque todo esto es a escondidas y entonces los padres recién se dan cuenta a veces cuando la cosa ya está instalada. ¿Cómo poder regular o cómo poder atender esta tendencia que viene desde las redes sociales con estereotipos alterados? Y para aclarar, cuando dicen princesa Ana significa de anorexia y princesa mía, a los que se refieren de bulimia, porque algunos papás todavía no dicen princesa Ana, princesa mía, lo relacionan lamentablemente en estas redes sociales que la llaman así, enseñan a los niños cómo no hacer sonido a la humanidad, cómo no comer. Entonces, ¿cómo podemos orientar esto? Sí, ahí es importante trabajar con los padres para que ellos se anticipen y orienten a sus hijos sobre estos riesgos de las redes sociales y también para que supervisen. Porque hay páginas incluso donde les enseñan determinadas dietas, técnicas de cómo vomitar, técnicas de cómo purgarse, incluso tienen como grupos, entre comillas, de autoayuda, pero no para mejorar sino para reforzar estas conductas. Ese tema me parece trascendente, doctor Vargas. ¿Cómo poder, a ver, nuevamente me quiero poner en el plano doméstico, que es donde yo tengo una visión básicamente más sesgada a donde está el paciente, a donde están los problemas, y no ver la enfermedad, sino ver el lado preventivo. ¿Cómo poder yo distinguir claramente que mi hija está viendo estas redes, que están transformando su conducta? ¿Y hay algún tipo, usted como especialista en niños y adolescentes, que nos pueda decir que el padre pueda tomar alerta para, porque, por ejemplo, cómo abordarla, no castigarla, cómo es que tendría que ser abordada? Claro, si se va de forma controlista, punitiva, eso va a generar una resistencia. Pero si se abre la comunicación y se le empieza a orientar sobre lo que debe ser una alimentación saludable y poder ganar la confianza, y poco a poco pedirles que compartan qué redes sociales están visitando, entonces uno puede tener indicios de que si hay una situación de pérdida. Si esto va de la mano ya con restricción alimentaria, con preocupación excesiva por el peso, entonces esta correlación de ambas situaciones aumenta la sospecha. Es importante, ¿no? Es importante darle el seguimiento de qué es lo que está viendo nuestro niño, desde qué edad lo puede hacer, porque vemos niñitos menores de dos años con la tablet, manejando lo mejor que nosotros, y niños que entran a páginas que no deberían. Y siempre también el tema de la alimentación, pero no por una parte estética, sino por una parte de salud, comer sano para mantener una salud, y no que lo que nos venden, lamentablemente, en las redes sociales. Y tenemos una llamada de San Miguel. Buenos días, Rosaura. Buenos días, señorita. Quería consultar con el doctor. Sí, te escuchamos. Mire, yo soy una paciente que me atiendo en el salud de Rivagliati. Yo, por curiosidad, entré a un programa de psicología, por curiosidad, para ver cómo está mi autoestima, porque a veces uno no sabe cómo actúa, ¿no? Entonces yo quería saber. A ver, tuve ocho semanas y para qué salí bien, no pasé al psiquiatra. Pero con el tiempo, con la pandemia y todos los problemas, que no podíamos salir, porque soy una persona de 74 años, me estresé tanto que un día me fui de emergencia, de urgencia, al Rivagliati. Y entonces sale una enfermera y me pregunta, bueno, es que no puedo dormir, le conté el tema. O sea, se entró, hablaría con la psiquiatra y me mandó una pasada para dormir. Yo quería que me atienda la psiquiatra, porque tengo que explicarle el problema que yo tengo, o no, para que ella me evalúe o me aconsegue o me haga sentir un poco mejor. Yo pongo de mi parte. Eso es lo que yo discrepo. La atención es mala, entonces siempre va a haber gente que extremadamente ya están, piden la suelta a lo que están enfermas de los nervios. Sí, Rosaura, te entendemos y vamos a poner alerta a esta situación, porque de repente la viven muchos peruanos y más en el tiempo de pandemia, ¿no es cierto, doctor? Se volvió muy difícil esta atención que ahora la estamos tratando de mejorar. Pero muchísimas gracias, Rosaura, por dar tu testimonio y vamos a aclarar esta duda. Doctora, a veces queremos solucionar todo con medicamentos y lamentablemente no es así. ¿Qué consejo le podemos dar a Rosaura? Sí, los diferentes cuadros que comprometen la salud mental pueden requerir a veces medicación, pero no necesariamente. Hay cuadros que van a requerir medicación y psicoterapia, y determinados cuadros por su naturaleza podrían requerir más medicación o más psicoterapia. Lo importante es que el paciente sea evaluado en su integralidad y se puede identificar cuáles pueden ser las mejores alternativas de tratamiento. Lamentablemente en la situación de pandemia estuvimos muy limitados, ¿no? Hubo un inicio donde prácticamente la consulta externa se suspendió. Se descuidó varias partes, ¿no? Pacientes diabéticos, pacientes con enfermedades realmente que necesitaban asistencia. Y una de ellas es las pacientes con también psicología o psiquiatría. Muy bien, doctor Vargas, yo creo que es muy importante lo que ha dicho, diagnóstico oportuno, enfoque multifactorial. Vamos al corte y venimos con más hablando aquí en Cuerpo Médico de la bulimia y la anorexia, porque creo que se está contribuyendo de manera significativa a que muchos padres tomen en cuenta esta enfermedad. Adelante. Bueno. Problemas en Cuerpo Médico. Estamos hablando acerca de la bulimia y creo que de manera muy interesante, con enfoques cercanos comunitarios, con un enfoque multidisciplinario y obviamente lo importante es tener un correcto diagnóstico. Y ahora vamos a hablar de un enfoque distinto con la doctora Milagros Agurto. Ella, ustedes saben, es especialista en nutrición, pero este abordaje lo tenemos que hacer de manera diferente. Así que hoy tenemos el privilegio nuevamente de tener la experiencia de la doctora Agurto aquí con nosotros para hablar acerca de este bloque de nutrición hablando de bulimia y anorexia. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuerpo Médico y por supuesto a nuestra secuencia de nutrición. Alberto, Roxana, nuestro invitado. Y vamos a hablar varias cosas, entre ellas un poco de historia, como siempre a mí me gusta comentar, porque es en 1874 cuando el médico británico William Gull acuña o utiliza por primera vez el término anorexia nerviosa. Luego ya para 1979 se acuña el término bulimia nerviosa. Y hay que tomar varios temas alrededor, porque ustedes dirán, bueno, nutrición tiene que estar necesariamente ligado al alimento, pero en el caso de la bulimia y la anorexia, que no son solo los únicos trastornos de la conducta alimentaria, hay varios más de los cuales vamos a hablar, es que nosotros tenemos que abordar a la persona, ¿no es cierto? No me gusta utilizar paciente, porque el paciente es paciente y espera, el participante. Tenemos que hacer que aquellos que nosotros llamamos pacientes sean participantes de su recuperación, puedan comprender y cambiar esos mitos que tienen alrededor de los alimentos, los paradigmas, creencias limitantes, que les están haciendo tomar además las determinadas decisiones que tienen que ver con la conducta. Fuera de eso es importante que como tú comes, es también un lenguaje de comunicación. Si bien es cierto, no te da un perfil, pero sí te ayuda a ver varias cosas. Y como es tu diálogo interior, también va a ser tu relación con los alimentos. Por eso hay que tener mucha prudencia y especialmente aquellos que tenemos el manejo de los alimentos, estar atentos a cómo es nuestro diálogo interior. Vemos a muchos profesionales de la nutrición que tienen ciertas patologías y que las llevan como ya se está normalizando, no gluten, no lactosa, no esto, no, 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 y lo que hacen es tener una relación tóxica con el alimento. Por eso es que si ni los octógonos, ni las leyes, ni nada va a cambiar cuando tu lenguaje interior no es de amor hacia ti, entonces tú vas a controlar de alguna manera lo que haces con los alimentos. Entonces cuando nosotros hablamos de la terapia y nutrición, básicamente se centra en la educación en nutrición, pero esta no solamente es a la persona que tiene la enfermedad, sino también a la familia, que es decisiva muchas veces en lo que va a ocurrir con la persona, que puede ser joven, que puede ser niña, que puede ser varón también, y va a ser decisiva porque son, no comas, Alberto, no hagas Roxana, o si tú eres de esas personas, una señal de alerta, empiecen a tomar en cuenta, están en la mesa sentados comiendo y termina de comer, inmediatamente se para para ir al baño, o entre lo que está comiendo se para para ir al baño y en la preocupación lógica que tenemos los padres por el amor a nuestros hijos, vamos detrás de la hija o del hijo para ver si está vomitando o no. Entonces tienes que tomar varias cosas en cuenta, varios temas, la educación alimentaria va a la familia también, para que ellos cambien los hábitos y además el tratamiento multi e interdisciplinario, porque multi es cuando estamos varios, interdisciplinario es cuando todos conversamos sobre la persona en cuestión y sus requerimientos para estar en trabajo coordinado. Entonces la terapia va dándose de acuerdo a la patología, a la enfermedad, se va a buscar aumento de peso, mejora del peso, porque los transtornos de la conducta alimentaria, mito es que tienes que estar necesariamente delgado, y no, tú tienes personas con normo peso, peso normal, o inclusive con sobrepeso obesidad que tienen trastornos de la conducta alimentaria. Fuera de eso, toma en cuenta, si tu hijo o tu hija empieza a utilizar ropa holgada, hoy muy de moda lo que llaman el oversize, pero se empiezan a poner la ropa muy holgada, ¿no es cierto?, para que no te des cuenta las variaciones de peso. Y hoy por hoy los padres tenemos tanto trabajo que no nos acercamos a abrazar, a besar y a contener a nuestros hijos. Punto importante, Alberto Roxana, toquemos a nuestros hijos para que además sientan nuestra presencia, y de paso te vas dando cuenta que esa ropa holgada también puede estar escondiendo varias cosas. Si tiene un diálogo tóxico respecto al alimento, ¿no?, si esto engorda, ¿cuántas calorías?, si esto no engorda. O sea, cuando hay ese diálogo, hay algo que está mal en su diálogo interior. Ojo con eso. Cuando ves que hace ejercicios de manera excesiva y hay control o restricción alimentaria, y punto importante, si hablamos de otro trastorno, la conducta alimentaria, tienes la ortorexia, la vigorexia y la rumiación, entre otros. La ortorexia, que tiene que ser la comida más saludable del mundo. Entonces, estás con esta fijación obsesiva, ¿no es cierto?, de que todo tiene que ser orgánico, todo tiene que ser sano, que no puedes mezclar, que cuidado con la grasa, que si no es de oliva no sirve, y ten mucho cuidado con ese diálogo tóxico, porque es un diálogo tóxico con el alimento, es tu relación con el alimento. Y si tu relación es tóxica, es porque hay un problema acá adentro también. Y cuando tú tienes, además, un exceso de ejercicios que se llama, que puede llevar, y esto básicamente pueden tenerlo los varones, la vigorexia, que se preocupan tanto en hacer restricción alimentaria, te das cuenta en una piel absolutamente acartonada por la falta de las grasas, de vitaminas, etc., y que están haciendo ejercicios todo el día. Entonces, fíjense, tenemos la vigorexia, la ortorexia, la rumiación. ¿Qué es la rumiación? Entonces, comes el alimento, lo masticas y como los rumiantes. Y esto es involuntario. Se viene el alimento, lo vuelven a pasar, o lo mastican o lo botan. Entonces, están rumiando el alimento y lo van a botar. Entonces, tienes la anorexia, tienes la bulimia nerviosa y otras patologías más, que a medida que hemos ido avanzando en el tiempo, también estas patologías han ido variando. Punto importante, ¿qué es lo que están haciendo muchos países? Es que están haciendo leyes. Por ejemplo, en la Argentina hay una ley para la prevención de los trastornos de la conducta alimentaria. En muchos países se está viendo cuál es el peso adecuado que deben de tener las modelos y que se está prohibiendo retocar las fotografías. Entonces, recordar la ropa, abrazarlos, contenerlos, fijarse cómo están comiendo, cómo es el diálogo con el alimento, que si están teniendo ellos una forma compulsiva de comer determinados alimentos que pueden ser más ricos en grasas, más ricos en carbohidratos. Y un resumen, como siempre, que nos puede ayudar a tener esas señales de alerta sin que te asustes. Para eso estamos los profesionales, para que acudas a nosotros y te podamos dar la mano para sanar a la familia y especialmente a la persona que tiene esta enfermedad. Entonces, ten las señales de alerta que son si sube o baja de peso de manera constante. Si encuentras también restos de comida en lugares no habituales, es porque se están haciendo, se van a esconder para hacer atracones. ¿Me pueden poner la anterior que todavía no terminé, por favor? Palabras que refieran de forma obsesiva, insatisfacción por la apariencia personal, preocupación por el cuenta calorías de los alimentos o esas palabritas. ¿Esto engorda o esto adelgaza? ¿No es cierto? Inmediatamente después de comer durante la comida van a vomitar o van al baño. Una práctica exagerada de los ejercicios físicos. Ahora sí, vamos con la siguiente. Aislamiento social. Si tú ves que hay cambios en el ánimo de tu hijo, de tu hija, sensación de frío todo el tiempo, sensibilidad dental. Ojo, las personas con bulimia, como vomitan en el alimento, tenemos ácido que está regresando, lo que causa halitosis, mal aliento y un deterioro de los dientes, callosidades en la mano, por la provocación del vómito, deshidratación. Muchos artistas han tenido, y muchas personas conocidas como Lady Diana, ha tenido un trastorno en la conducta alimentaria. Así que atentos, por ese amor que tenemos a los hijos, de contenerlos y estar al lado de ellos también. Muy, muy interesantes consejos. Comer rico, comer sano, pero obviamente el tema principalmente es el mensaje, que este no sea excesivo, que no sea castrante, porque realmente eso puede inducir a conductas de castigo a la conducta alimentaria. Vamos a un corte, y ya volvemos con la parte final de Cuerpo Médico hablando de bulimia. Se pasó la hora volando, hoy hablando de bulimia, agradecidos del doctor Vargas, que nos ha acompañado todo este programa, pero en la idea de mostrar todas las iniciativas de atención, extramuros básicamente de carácter comunitario, la importancia de la familia, de la comunidad, del entorno, la visión alimentaria, obviamente de los trastornos de la alimentación, de la conducta, que son tan importantes. Yo quisiera, ya un poco cerrando el programa, ¿cómo abordamos, qué recomendación le damos a todos nuestros televidentes que pueden tener alguien en la casa que sospecha que está con bulimia, con anorexia? ¿Cómo tratar? Porque a veces lo que se nos ocurre es abordar a la niña, en este caso, decirle no comas, esto es un castigo, y probablemente esa conducta punitiva no sea la mejor herramienta para llegar a ellos. ¿Qué hacer? ¿A dónde ir, doctor Vargas? Sí, primero hay que transmitirle al adolescente, en este caso los padres, la preocupación que ellos están teniendo por la forma como está comiendo, por la forma como se está preocupando por su alimentación y su peso, mostrar el interés, la comprensión. Entonces, eso va a permitir que el adolescente se abra y si ya hay la sospecha de que hay un trastorno de conducta alimentaria, hay que buscar ayuda profesional. Y esto es importante, en la parte de alimentación, que a veces todos estamos trabajando y no compartimos con nuestros niños, darnos un tiempo que sea el fin de semana y ver estas características, porque son niños que no comen con la familia, son niños que comen aislados. Y muy independientemente también a que hay un daño psicológico, también va a haber un daño físico. Son niños o adolescentes que tienen heridas en el esófago por el vómito inducido. Son niños que van a presentar callos en las manos porque se provocan este vómito y en cavidad oral, nosotros los odontopediatras lo vemos, vemos erosiones, desgastes en los dientes, porque este ácido tiene un pH tan erosivo que los dientes terminan en erosión, sobre todo en los dientes anteriores, con serestomía, poca salivación, queilitis por la falta de vitamina que tenemos, que son las heridas en las bocas, no hay saliva. Entonces, hay todo un desorden físico y hay que tener bien claro esta preocupación que nosotros tenemos sobre lo que vemos y lo que consumimos, porque vivimos en un mundo muy industrializado, doctor. Y usted, acá como profesional, orientar a los papás cómo podemos abordar estos problemas. Sí, es importante tomar en cuenta que los trastornos de conducta alimentaria también pueden generar complicaciones médicas diversas y esto hay que tenerlo presente. ¿Habrá una escuela de padres, doctor, para poder orientar? Porque a veces el padre, pues, no, no sabe cómo llegar o cómo prevenir esta situación. Sería importante, digamos, dentro de una escuela de padres donde se orienta y se explica toda una serie de temas, ver el aspecto relacionado con la alimentación saludable y los riesgos de desarrollar estos trastornos de conducta alimentaria. Muy bien, doctor Vargas. En realidad, yo quiero agradecerle. Hoy día hemos visto un tema así, muy abierto. Este es un trastorno que aparece en niñas y en niños, en ambos sexos. Es un poco más frecuente en niñas, pero también los niños tienen esa vulnerabilidad y los padres tienen que estar atentos, atentos a las redes sociales, a los cambios en el comportamiento, a esas erosiones que se pueden ver en la garganta y que de pronto uno ve que estas cosas de carácter mental terminan siendo implicancias físicas en la persona. No solamente en la delgadez extrema que puede llegar inclusive hasta los cuidados intensivos de lo delicado, de la delgadez, en muchos casos, sino es que realmente tiene que tener un abordaje preventivo y tener señas de alerta. O sea, así que muchas, muchas gracias, doctor, por esta hora que nos ha enseñado mucho a todos nuestros televidentes que nos escuchan en todo y nos ven en todo el país.